¿Vas a saludarte? A ver mami, ahora si salude, ¿a quién va a saludar mi mamá? A la hermana Yolanda Yolanda Madrid, de Molina De Molina ¿Qué le va a decir a la hermana Yolanda de Madrid Molina? Le deseo muchas felicidades en este año Muchas bendiciones para la iglesia y para su familia y para ellos Y que nunca los olvide, los tengo muy presentes en mi corazón Que Dios me los bendiga Y un día nos veremos con el Señor en el cielo ¿El hermano Ramoncito Molina qué le desea mamá? También al hermano Ramón le deseo que Dios lo siga usando en su ministerio Y que le dé mucha sabiduría y mucha unción del Espíritu Santo Para dirigir la iglesia que está dirigiendo Eso es todo mamoncita, muy bien Voy a cantar este canto para la honra y gloria del Señor Con tu amor Con tu amor y tu sangre preciosa Me salvaste por siempre, oh Jesús Hoy camino en tu senda sagrada Apartado de toda maldad Me alimenta tu gracia divina Me sustenta tu amor que da paz Amor puro esta luz que ilumina De tu amor, de tu amor Felicidades para mi hija Ruth Mi hija Noemí Y mi hija Concha Y para mis nietas que Dios me las bendiga y me las guarde fieles en su camino Y para los hombres nomás Y para los varones también, que Dios me las guarde Y que no se dejen engañar por las cosas que les ponga el enemigo en su camino de ganar dinero fácil Porque es para su muerte, no es para su vida Que Dios los ilumine y los alcance en su misericordia Y a Marcos A Gerardo A Ramiro A Ramiro A Ángel A Oscar Y a Abraham, que le dice mamá A su hijo Abraham Abraham, que el Señor me lo guarde y me lo bendiga Y que le sea fiel al Señor hasta la muerte Y a Pablo A Pablo también, que le sean fieles al Señor Que ya pronto viene Cristo y nos llevará Que sean fieles a Él Que den toda su juventud al Maestro Como yo se la di a mi Señor cuando era joven No me arrepiento de haber conocido a mi Señor a mi temprana edad Porque fueron días muy felices en mi vida Que no tengo con qué agradecerle al Señor tantas bendiciones Que Dios me dio, me derramó en mi vida Me guardó de muchos peligros Les doy gracias a Dios por todas sus bendiciones Y a la familia Benítez A la familia Benítez también les deseo que Dios los bendiga Y los guarde en su camino fieles a Él Que no se aparten de las sendas sagradas Que sigan adelante Y a Israel Caballero Israel Caballero también les deseo que el Señor me lo guarde Y me lo bendiga con todo mi corazón Que les dé muchas bendiciones y lo guarde Y lo proteja en todo su caminar Amén, mamá Amén Amén, mamá Amén 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 Gracias.